La alianza entre la cooperativa San Lorenzo y la editorial El Lector permite a los asociados acceder a precios exclusivos en sus artículos. Hemos hecho un estudio muy profundo de la situación que viven los niños y los jóvenes, la poca lectura que tiene la sociedad en el Paraguay. Y ante esta situación lo que vemos es que uno de los impedimentos puede ser el precio. Sin embargo, hemos considerado eso como un factor fundamental, que el precio sea lo más económico posible, los libros que están dentro de la biblioteca son libros que cuestan 25.000 guaraníes. Pero sin embargo, en esta promoción estamos haciendo que el libro por el mes de diciembre cueste 8.700 guaraníes.